Estamos con la idea de llevar adelante unas jornadas de sensibilización sobre el modelo de gestión integral del riesgo turístico. Básicamente la temática es la seguridad turística y apunta a generar, intentar generar un cambio en la cultura tanto de las organizaciones como de los ciudadanos para lograr justamente un destino más seguro. Cuando hablamos de seguridad en un destino, ¿qué puntos son los que se toman en cuenta? ¿Y qué cosas son las que toman en cuenta por ahí los turistas que uno quizás no se da por aludido? Muy bien, muy bien la pregunta, porque justamente ese es uno de los pilares en donde marcamos una diferencia. Es decir, no hablamos solamente de cuestiones delictivas, policiales o de emergencias cuando hablamos de seguridad. Hay todo un universo de otros riesgos que los turistas deben enfrentar y que no tienen que encontrar una respuesta necesariamente de la mano de la policía. Hay muchas otras cuestiones que hacen a la seguridad y que no son esencialmente policiales. Cuando hablamos de baches, por ejemplo, que hayas en mal estado o veredas rotas, también tienen que ver con la seguridad. Absolutamente, solamente basta con ponernos nosotros en situación de turistas y darnos cuenta de que hay muchas cuestiones que nos generan inseguridad. Cuestiones de movilidad, cuestiones de alimentación, cuestiones de información, de dinero, en fin, un montón de situaciones que hacen que nos sintamos seguros o no en un destino. Y por otra parte, también trabajamos para la seguridad del destino que reciben los turistas. Es decir, no solamente tenemos que pensar en la seguridad de los turistas, sino en la comunidad que los recibe, que muchas veces, justamente por un destino, por un turismo mal encausado, a veces se ven diezmados, avasallados en sus costumbres y sufren también cuestiones de seguridad. ¿Cómo recibir turistas sin perder la idiosincrasia? Exactamente, cuestiones de identidad en los tiempos de hoy con la globalización y donde surge un destino que no está preparado puede ser inmediatamente invadido y sufrir las consecuencias de un turismo mal direccionado. ¿No espina esto de una primera instancia o culmina hoy? No, estas son las jornadas, estas duran hasta el jueves que viene y la idea es justamente sensibilizar, contar un poco de qué se trata el modelo y eventualmente si las autoridades de la provincia de Río Negro y especialmente de acá del Bolsón lo deciden, se puede empezar a trabajar en una agenda para su transferencia e implementación el año que viene. Es decir, se sigue trabajando, ¿esto sería el origen de un trabajo futuro? Este es el origen, exactamente. Después de acá, si las autoridades están interesadas, se puede continuar con el trabajo. Gracias. 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 Gracias.